Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces, tienen las mismas raíces Y ninguna son igual No te rías canario, no te rías jamás Cada isla tiene su costumbre y eso hay que respetar Tienen las mismas raíces Una parranda Cantando Barranco abajo Por ahí viene una parranda Cantando Barranco abajo Saca los años muchachas Que el agua llegó al cascajo Que el agua llegó al cascajo Cantando Cantando Barranco abajo Cantando Barranco ... Cantando Marro Que no entierre mi garganta Que no entierre mi garganta Que no entierre mi garganta Que siga y siga cantando Que no entierre mi garganta Que no entierre mi garganta ¡Esta forma! ¡Esta forma! Que no entierre mi garganta 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 Toma, toma, toma la carinca, palo viejo, palo lideringa. Para bailar la carinca hace falta un buen salón, pa' bailarla bien bailada al son del acordeón. Para bailar la carinca hace falta un buen salón, pa' bailarla bien bailada al son del acordeón. Toma, toma, toma la carinca, palo viejo, palo lideringa. Toma, toma, toma la carinca, palo viejo, palo lideringa. Toma, toma, toma la carinca, palo viejo, palo lideringa. Toma, toma, toma la carinca, palo viejo, palo lideringa. Muchas gracias. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. 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 Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. De Tum te amas palomas, tu belleza es inigual. De Tum te amas palomas, tu belleza es inigual. Mi municipio sureño, del castillo salvajal. Polía a ti te polía, al Pá del Pueblo Canario, al Pá del Pueblo. Al Pá del Pueblo Canario, cosete guanche que suena, todavía es nuestro campo. Cosete guanche que suena, todavía es nuestro campo. Polía a ti te polía, al Pá del Pueblo Canario. Polía a ti te polía, al Pá del Pueblo. En las manos de mi padre, y la mujer que la canta. Es la buena de mi madre, y la mujer que la canta. Es la buena de mi madre, y la mujer que la canta. En las manos de mi madre, y la mujer que la canta. attacking眼 maneira. Estaba una taquilla canaria, de blanca y negra, quiero que me la pongas, cuando me muera. Cuando me muera, niña, cuando me muera. La bandilla canaria, de blanca y negra, lindo timple de mi tierra, mi camellito, mi camellito sonoro. Lindo timple de mi tierra, mi camellito, mi camellito sonoro, ven conmigo a la barranda y nunca. Y nunca me deje solo, y nunca me deje solo, mi camellito. Y nunca me deje solo, mi camellito sonoro. Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene la barra del sur. Sale luna con tu rayo, y alúmbrame ese camino. Que llevo perdido el chino. Y no sé dónde me hallo. Y no sé dónde me hallo, dale luna con tu rayo. A mi abuela le queda solo un dormillo. El día en que nos casemos. Dijo el timple a la guitarra. El día en que nos casemos. 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 El día en que nos casamos. la barranca y venimos a compartir un ratito con todos ustedes esperando y dándole las gracias a la comisión de fiesta por habernos invitado y esperamos que el año que viene estemos aquí otra vez si les gusta, si no les gusta, pues ustedes digan que no venga un, dos, tres no dicen los parranderos porque no llaman la sal y siempre estamos tocando, tocando sin descansar y pa' que usted se divierta, no perda mujer con más cantando nuestras canciones, si es posible muchas más cantando nuestras canciones, si es posible muchas más nos vamos de romería, siempre vamos a cantar alejazo de botella y de muchas cosas más así es nuestra parranda, la parranda del azar así es nuestra parranda, la parranda del azar así es nuestra parranda, la parranda del azar con ella usted se divierte y se alegra el corazón y si usted nos acompaña, la vida le va mejor con ella usted se divierte y se alegra el corazón y si usted nos acompaña, la vida le da mejor y si usted nos acompaña, la vida le da mejor y con esta me despido, cantando yo sin cesar así es nuestra parranda, así es nuestra parranda, la parranda del azar Esas palmas que se oigan ¡Vamos aprendando! ¡Vamos! 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 Canto así. Gracias querido público, aplausos y la atención que nos han puesto a nosotros. Hasta el próximo año si Dios quiere. ¡Viva San Fernando! ¡Que viva San Fernando! ¡Que viva San Fernando! ¡Que viva San Fernando! ¡Viva San Fernando! ¡Que viva San Fernando! ¡Que viva San Fernando! ¡Suscríbete al canal! 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 La legendaria, el teide por Tenerife, bendita tierra canaria. Por el azul de tus cielos, y por el mar que te bañas, bendita es mi tierra, guante, y eres orgullo de España. Música Bonita es la Gran Canaria, por el nublo, por bandera, dorada, fuerte ventura, el azarote, costera, la palma, gómeda, verde. Tenerife, la legendaria, el teide por Tenerife, bendita tierra canaria, bendita tierra canaria. Gracias. La murmura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. La murmura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Muchacha, quien te rompió tu motorista. Fue Pedro el que la rompió, ¿por qué me hiciste llamarlo? Muchacha, quien te rompió tu motorista de barro. Fue Pedro el que la rompió, ¿por qué quisiste llamarlo? Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Y me voy pa' La Habana y no vuelvo más. El amor de Carmela me va a matar. Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mis gallinas? Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mis gallinas? Y a las cinco de la mañana me cantaba en la cocina. Y a las cinco de la mañana me cantaba en la cocina. Cocorolló, cantaba el gallo. Cocorolló, a la gallina. Cocorolló, cantaba el gallo. Cocorolló, a la gallina. Cocorolló, cantaba el gallo. Cocorolló, a la gallina. ¡Vamos, San Palma! Lo traje de Chimichagua, en el barco se murió. Lo traje de Chimichagua, en el barco se murió. Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Cocorolló, cantaba el gallo. Cocorolló, a la gallina. Cocorolló, cantaba el gallo. Cocorolló, a la gallina. Cocorolló, cantaba el gallo. Cocorolló, la gallina. ¡Ey! Se llevó mi polla al Gaby Lampollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevó mi polla al Gaby Lampollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gaby Lampollero, Gaby Lampollero, te llevaste mi polla Gaby Lampollero, Gaby Lampollero, te llevaste mi polla Gaby Lampollero, si me vuelve mi polla para acá yo te doy todito el gallinero. Gracias. 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 Playa de la Melonera, del faro de Mapaloma, donde la niña bonita se baña junto a las olas. Se baña junto a las olas, se baña junto a las olas. Playa de la Melonera, del faro de Mapaloma. Playa de la Melonera, del faro de Mapaloma. Playa de la Melonera, del faro de Mapaloma. Que tendrá Marquilla la coronera. Que todos susurrones la gente lleva Que le compra la gente ¡Ay, María! Porque cuando de España canta solía A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la delfina hasta tirana A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la delfina hasta tirana Esta mariquilla germí, mo' diablo Donde quiera que vas por mal relajo Ella con su cuerdita que se las trae Ella vende susurrones mejor que nadie A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la delfina hasta tirana A toda fiesta va, a toda fiesta irá Desde la delfina hasta tirana Muchas gracias Muchas gracias Viva San Fernando Y viva su parroquia Y el sacerdote que la lleva Bueno, hay que decirles que vuelven a estar con nosotros Para ya precisamente poner el broche final A esta romería ofrenda justamente Pues las dunas del sur La parranda cultural las dunas del sur Ellos van a poner el broche final con más música Recordarles además que dentro de unos minutos Una vez pongan ellos el broche final A esta romería Luego justamente aquí en el parque Vamos a tener la verbena con armonía show Y luego el DJ Javier Ravelo En la plaza de San Fernando Y a las 11 y media de la noche En los chiringuitos noche de DJ Sigan disfrutando de las fiestas en honor a San Fernando Y ya nos vamos con este broche final Con las dunas del sur Esta parranda comandada y dirigida En este caso por don Lorenzo Falcón Suárez Muchas gracias No voy a pedirte que me dé la luna Porque sé que tú no me la puedes dar Aunque algunas veces me llevas a ella Cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirte un amor imposible Cosa que jamás me podrá suceder Que parece el tiempo o el curso del río O que salga el sol cuando va anochecer Solo te pido, solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido, solo te pido Solo te pido, solo te pido Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Y decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas de amor para darte, si por mi camino tú quieres venir. Un montón de sueños para ilusionarte, y todo lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, y vestidas mi vida conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, y vestidas mi vida conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!